Busco la suerte de un amor tranquilo con sabor a fruta mordida Busco la vida del que solo bebe el agua miel de tu saliva Ser tu pan, ser tu comida el amor más amor que hay en la vida Pongo mi cuerpo como garantía Ser un artista en nuestra rutina cielo, infierno, noche y día ser nuestra riqueza y nuestra ruina transformar el pello en melodía ser tu pan, ser tu comida el amor más amor que hay en la vida dulce veneno antimonotonía ser tu pan, ser tu comida el amor más amor que hay en la vida dulce veneno antimonotonía Quiero encontrar tu fuente escondida beber la dulce miel de tu vida mi cuerpo entero hecho de papel boca, nuca, piel es tu amante fiel ser tu pan, ser tu comida el amor más amor que hay en la vida y algún remedio que te dé alegría y algún remedio que te dé alegría el amor más amor que te dé